Se me cansan las piernas de tanto estar parada en el club social. ¿Qué atentan? ¿A qué se debe? No, lo que pasa es que tenemos un amigo que ha celebrado una ceremonia muy chiquetita. ¡Ay, qué lindo gesto! No me invitan, pero igual me mandan torta. Sí, igual también ha dejado un cachito para Paco y para Malek. Porque ha sido una fiesta muy cerrada y no han invitado a casi nadie, tú sabes. Ana siempre fue tan mudosita. En cambio a Francesca nunca le importaron las formas. Pero a Ana siempre fue una princesita. Recuerdo que cuando era pequeña nos hacía sentar a todos en ronda y nos daba el té. Te felicito, Córdoba. Te llevaste la mejor esposa. Aunque debe ser un poco aburrida, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué dices? Ana tiene un salero que te caes de culo, ¿eh? ¿En serio? No se nota. Desde que llegué que no para de ladrar. ¿Se le notaba ese carácter mandón hace años? Es verdad que tiene mucho carácter. La conoces muy bien. Bueno, yo me voy a tener que ir porque... Porque si no me va a meter una hostia a Ana que va a ver... ¿Pero por qué no te quedas un rato más? Estoy aburrida acá sola. Estos dos no paran de hablar entre ellos. Y Francesca y Ana están en su fiesta. De verdad que tengo que volver al festejo. Pero si hay festejo en el club, debe estar lleno de gente. Y conociéndola a Ana, ya se debe haber tomado unas copas y ya debe estar dormida. Nunca tuvo resistencia con el alcohol. Pero en cambio yo sí. Y tengo un vinito guardado y un mazo de cartas para el truco. Si te animás. Préndeme, sé bonito. Préndeme, sé bonito.